Hola Nigla Artistas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy tenemos nuevo video y es este maravilloso diseño que ustedes escogieron en mi Instagram para que yo recreara. Así que quédate y aprendamos juntas. Empezaremos sanitizando nuestras manos con nuestro cleanser, ustedes saben que es nuestro maravilloso limpiador de superficie. Entonces voy a desengrasar totalmente las uñitas para pasar a hacer la aplicación. Ustedes ya saben que seguimos con el primer o powerbond de nuestra marca y seguidamente aplicar nuestra base. Esta base la llevaremos 60 segundos a la lámpara. Como color principal vamos a utilizar este painting sugar en el color lila. Es un pastel precioso, yo sé que a muchas de ustedes les encanta este tipo de colores, entonces les voy a enseñar cómo lo vamos a aplicar. Utilizaremos nuestro pincel lengua de gato de lujo, como ustedes pueden ver es un pincel plano, sus cerdas son sintéticas y en la parte superior es aplanado para que nos ayude a aplicar perfectamente y con mayor facilidad el producto. Entonces vamos a tomar un poquito de este producto y lo vamos a ir llevando a la uña directamente, haciendo movimientos suaves para que el producto no quede muy rayado. También si se dan cuenta al tener la parte superior así plana y sobre todo curva me permite aproximarme con mayor facilidad al área de cutícula sin ensuciar esa parte de la piel. También es muy importante que no lleguemos a tocar los laterales, sino que yo como truco les enseño que podemos rellenar esas zonas faltantes con nuestro pincel de lujo, que es nuestro pincel mixto, el número 5 milímetros. Entonces con él van a tomar poco producto y lo vamos a empezar a llevar al área de cutícula, los laterales que es donde no me acerqué mucho con el painting para poder rellenar esa zona y que el producto se vea mucho más perfecto. Este lo vamos a llevar a la lámpara a curar también por 60 segundos. Ustedes que me siguen en todas mis redes sociales pueden apreciar que mi trabajo siempre es muy impecable. Es debido a esto que yo uso varias herramientas para ayudarme y luego no tener que empezar a limpiar y de pronto mirar cómo voy a solucionar que el esmalte o en este caso el painting se vaya a tocar la piel y lo lleve a la lámpara así, pues que me quede como el pegote y se vea sucio. Entonces yo por eso les recomiendo que su trabajo siempre sea el mejor, que busquen las herramientas que necesiten para poder que se vea impecable y sobre todo que ustedes cada vez que me hagan su trabajo intenten siempre hacerlo a la perfección para que todas esas clientas que están con nosotros siempre nos recomienden con otras y podamos aumentar por la clientela y también nuestros ingresos. En el dedo anular y en el del corazón vamos a hacer la aplicación del blanco. Aquí también van mis recomendaciones porque yo sé que a muchas de ustedes se les complica aplicar este color. Es lo mismo, cuando ustedes depositen el producto no barran con mucha fuerza o no presionen mucho la brocha para que el pincel no les raye el color y se vea como manchado. Y súper importante también que se apoyen del pincel, o sea un pincel de cerdas sintéticas o naturales para rellenar los laterales y la cutícula, porque el blanco mancha mucho la piel, entonces yo prefiero irlo haciendo por partes a que luego tenga que estar limpiando y limpiando y limpiando y la piel de verdad se queda manchada. Entonces por eso si ustedes ven yo lo voy haciendo poco a poco con mucha paciencia, me tomo mi tiempo para empezar a pulirlo por lo que les digo, porque si paso muchas veces el pincel se va a empezar a marcar la cerdas y es lo que no quiero que me quede rayado. Después de que yo ya quede contenta con esta aplicación entonces lo voy a llevar a la lámpara 60 segundos y voy a hacer la aplicación de la segunda capa que también llevaré 60 segundos a la lámpara. Como ustedes saben nuestros esmaltes tienen muy poca capa de inhibición y para una de las decoraciones necesito adherir. Entonces voy a aplicar una capa delgada de base sobre el color lila y lo voy a llevar solo 30 segundos a la lámpara. Vamos a utilizar este maravilloso flakes, ustedes saben que a mi me gustan muchísimo estas decoraciones y justo este diseño la trae. Abrimos con mucho cuidado los flakes, ustedes saben que estos son elementos super volátiles entonces con cualquier airecito van a salir volando y pues vamos a desperdiciar el producto. Para adherirlos entonces voy a utilizar el pincel de silicona, para las que no lo tengan pueden utilizar un palito de naranjo u otro pincel. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir ubicando estratégicamente estos flakes, ustedes saben que ellos se adhieren super fácil y como tengo la capa de inhibición entonces obviamente es mucho más fácil de que queden bien fijos sobre la uña. Entonces vamos a poner la cantidad que queramos, de igual forma les recomiendo que no vayan a tapar completamente el color de fondo para que el diseño se vea bonito y que los flakes hagan como su efecto que es dar un toque de brillo. Para nuestra próxima decoración utilizaremos stickers, a mi me encanta en realidad estos, o sea me parecen super perfectos para que queremos dibujar flores y ya están hechas. Para hacer el diseño entonces vamos a utilizar este y me voy a ayudar con mis megapinzas, ya están disponibles para las que la quieran. Lo bueno de estas pinzas es la punta que trae, entonces me permite alar muchísimo más fácil el sticker y con esta partecita de arriba hacer la presión y que no me vayan a quedar burbujas sobre la uña y no se me vaya a levantar fácilmente. Entonces voy a escoger este que es el que está en el diseño y lo voy a quitar fácilmente pues del cartón. ¿Qué les recomiendo cuando utilicen los stickers? Una vez hayan decidido el sticker que van a utilizar y también lo pongan sobre la zona que lo van a utilizar, ya no les recomiendo que lo intenten levantar porque se les va a romper antes de que ustedes lo puedan zafar. Entonces revisen bien donde lo quieren poner, ubiquen el espacio, ubiquen que les quede derecho si son líneas, mejor dicho sean super perfectas en esto porque los stickers ya no se pueden levantar, si lo levantan se van a romper y lo que tendríamos que hacer es bregar a quitar el exceso que me quedó ahí pegado y segundo intentar dejar la zona limpia para utilizar otro. Entonces ya habremos desperdiciado uno, entonces ubiquémoslo en el lugar que queremos. También que les recomiendo con la cabecita de la pinza, como es una silicona me va a ayudar a hacer harta presión para evitar que me queden pliegues, evitar lo que les digo, que les queden con aire y pues se puedan levantar. Entonces presionen con toda su fuerza, como estamos trabajando semipermanente pues no hay ningún problema, si fueran tradicionales entonces deben ser más cuidadosas. Y aquí en mi caso el sticker quedó por fuera, o lo corto con un cortacutícula o si no con la lima, desbasto esa zona ahí para que él se quede bien fijo y no me vaya a quedar en el borde para que no se vaya a pelar. Entonces una vez lo tenga listo vamos a pasar a aplicar otro. Realmente el tema de los stickers pues es súper chévere porque le ayuda a uno agilizar el trabajo, mire que por ejemplo aquí este lleva una pequeña flor, entonces si tengo el espacio la ubico y se va viendo bonito. ¿Qué les recomiendo yo cuando ustedes trabajen con este tipo de materiales? Busquen la armonía, que los colores le queden bien al color principal, que la decoración haga juego con todos los colores, que se vea bien como siempre les explico. No es simplemente rellenar y poner sin saber si esto me queda bien o no me queda bien. En este diseño la autora de él la verdad repartió muy bien lo que son los stickers, ubicó perfectamente el espacio, los detalles que utilizó, entonces es un diseño muy bonito. Si ustedes quieren que yo siga recreando diseños de otras personas, entonces estén pendientes siempre de mi Instagram y voten en las encuestas que les dejo para que podamos aprender siempre juntas. Aquí entonces voy a seguir ubicando stickers de flores, ya que la temática es esta y si se dan cuenta los stickers van perfectos uno con el otro por los colores que traen. Entonces los voy a rellenar y después de esto ya vamos a aplicar, no voy a aplicar en este caso brillo, sino que el diseño va totalmente en mate. Entonces mi recomendación para que ustedes puedan trabajar perfectamente con este esmalte, aplíquenlo en capas muy delgadas. Voy a aplicar la primera y con la ayuda del pincel voy a reforzar que el mate me llegue bien a la cutícula, a los laterales, porque he visto que algunas aplican el mate pero en la zona de la cutícula se eleve el color con brillo y pues obviamente se ve súper mal porque si la uña es mate no tiene por qué haber brillo. Entonces vamos a aplicar el brillo en capas muy delgadas y lo voy a llevar a la lámpara también por 60 segundos. Este paso del mate les recomiendo que sellen muy bien el borde libre para que no se despique el mate y tampoco se les vaya a levantar el sticker. Y también que les recomiendo que apliquemos dos capas de mate para asegurar la decoración y que el color quede bien cubierto y no se vaya a pelar fácilmente. Ahora viene la decoración más emocionante. Con nuestro pincel de 7 milímetros y el gel painting de color negro vamos a hacer unas hojitas. Ustedes saben que se utiliza mucho en relieve este tipo de decoraciones. Entonces vamos a hacer las hojitas haciendo una línea principal que es una línea curva y en la punta de ella y en los lados vamos a hacer unos petalitos que van a unirse con esa línea del centro. Todo esto lo vamos a hacer a nuestro gusto, trabajando suavemente el pincel, manejando perfectamente el producto para no poner mucho y que los pétalos se vayan a ver muy bruscos. Y cuando lo hayamos terminado lo vamos a llevar a la lámpara a curar 60 segundos. ¡Suscríbete al canal! La decoración del dedo del corazón también va a ser igual. Aquí simplemente voy a repartir las hojas en diferentes espacios. Realmente lo más importante es que ustedes cuiden no tapar los stickers de fondo sino que este relieve les dé esa proporción para que el diseño se vea muy bonito y sobre todo elegante. La verdad es un diseño muy bonito que a mí me encantó que hubieran escogido porque me gustó muchísimo el diseño. Entonces recuerden jugar con su creatividad, jugar con los colores, escoger bien las cositas que quieran utilizar en cada uña para que manejemos siempre un diseño armonioso, elegante o glamuroso o como ustedes quieran definirlo. Pero en este caso que se vea bien bonito, bien desarrollado. Cuando ya esté contenta con el resultado lo voy a llevar de nuevo a la lámpara por 60 segundos y listo. No vamos a aplicar brillo porque recuerden que dejamos la capa de bases para que el 3D se vea aún mucho mejor. Para finalizar si vamos a aplicar el crystal change gel que es nuestro top coat pero sobre las uñas lila, sobre las blancas recuerden que no lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar una capa muy delgada, miren los flakes como brillan, es espectacular. Utilicen flakes para todo, la verdad es que son unos artículos espectaculares que siempre llena de mucho brillo nuestra uñita. Entonces aplicamos una capita delgada en todas las lilas y lo vamos a llevar a la lámpara a curar solo por 60 segundos. Chicas y este es el espectacular resultado, espero les haya gustado muchísimo. Uñas en mate, stickers, decoración en 3D, flakes, mejor dicho no se podrán quejar porque hoy aprendimos bastantes cositas. Espero lo llena la práctica, las quiero mucho, nos vemos la próxima semana, besos, chao. Y recuerda, atrévete a crear.